Hay una presión por parte de las juntas escolares para resolver el tema del desayuno escolar. Y bueno, el Consejo Municipal ha iniciado ya un trabajo de sesión legislativa para debatir también otras normativas. Y bueno, queremos conocer si es que se va a tratar o no este tema vinculado al tema del desayuno escolar. El municipio ha planteado la entrega de una canasta alimentaria con un valor de unos 380 bolivianos. Las juntas escolares exigen que se les entreguen efectivo. No existe una normativa. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre con relación a este tema. Junto a nosotros vamos a conversar en estos momentos con también concejales, más bien municipales vinculados a este tema para conocer algunos detalles con relación a este trabajo que va a desarrollar el Ejecutivo Municipal. Queríamos conversar justamente con don Erving Mancilla, pero lo vamos a robar unos minutitos acá a la concejal Adriana Romero para conocer unos detalles porque está ingresando justamente a esta sesión al Consejo Municipal. Concejal, así de manera puntual, ¿cómo ve esta solución o esta problemática de usar los recursos del desayuno escolar? ¿Hay controversia entre padres, las propias autoridades? ¿Qué dice el legislativo? ¿Se analizará el tema? Buen día. Muy buenos días a la población tarjeña por intermedio de ustedes. Un saludo a Estudios. Bueno, en el tema del desayuno escolar yo ya hace un mes, un mes y medio, habíamos convocado a reuniones para que se puedan poner de acuerdo porque se está terminando la gestión 2021. Yo supongo que con lo que ha ocurrido el día de ayer, el presidente del Consejo nos informará y buscaremos alguna solución. De todas maneras, yo he pedido una documentación al Poder Ejecutivo, que justo lo tengo aquí, ¿de cuál ha sido la metodología, la metodología que se ha utilizado la anterior gestión para la entrega de los recursos? Esto lo he pedido como concejal, me lo ha respondido el Ejecutivo, aquí está, respuesta a solicitud de antecedentes y ejecución presupuestaria del desayuno escolar de la gestión 2021. Entonces, el alcalde me ha respondido al respecto. Yo voy a solicitar también una reunión con los compañeros y colegas concejales para que se analice toda esta documentación, que está aquí, que ya yo preventivamente había pedido con anterioridad. La misma vamos a evaluar si es viable o no. Si es viable, hay algún artificio jurídico, alguna salida jurídica que se pueda hacer, lo vamos a hacer, porque lo que queremos es que haya circulante económico dentro de tarea. Pero si la parte jurídica no permite, tenemos que buscar la otra alternativa para que esos recursos sean desembolsados en la provincia cercana. Entonces, estamos a la espera, hay que hacer la evaluación correspondiente y bueno, tendrá que hacerse lo correcto, ¿no? Porque muchos podemos querer muchas cosas, pero nuestro deber es otro, ¿no? Entonces, con esto espero que busquemos alguna solución. Eso es importante, el análisis que hace el concejal, porque incluso este año van a cobrar 2.000 estudiantes rezagados todavía con esta normativa del desayuno del año 2020, ¿no? Sí, efectivamente. Como le digo, toda esta documentación, aquí está un resumen de todos los pasos administrativos que han hecho, los depósitos de banco. Espero que esto nos ayude a ver los pasos viables, porque esa es la forma de trabajar, ¿no? No es decir, por el calor del momento, decir sí, no, y tenemos que buscar las alternativas. Entonces, vamos a evaluar al respecto y que el recurso se vaya para tarea. ¿Cuándo van a tomar ya una decisión? ¿Se han dado algunos plazos, concejal? Voy a hablar yo hoy con la directiva del Consejo Municipal. Como le digo, ayer ha pasado, estaba, recién vamos a tocar el tema y vamos a ver la forma de cómo se puede subsanar. Gracias, buen día. No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a seguir trabajando. Le dejamos, porque está ingresando justamente a la sala de sesiones, Adriana Romero, concejal municipal, en el transcurso de las próximas horas se tendría que tomar una decisión. Nueve de la mañana se ha anunciado que podrían iniciar movilizaciones las juntas escolares para que de una vez se resuelva qué es lo que va a ocurrir con este monto del desayuno escolar para solucionar el tema del bono o una canasta alimentaria. En otros municipios y otras regiones ya se está entregando bonos en efectivo y, en algunos casos, algunos beneficios sociales. Nosotros vamos a volver con esta información a este set. En cualquier momento actualizamos más información a través de la móvil. Compañeros. Gracias. Gracias.